No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí encontraste felicidad Tal vez alguien más te la amará Como una flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si me vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele